Hola, en el posgrado de dirección de organizaciones de seguridad os vamos a explicar aquello que influye directamente en la buena marcha y en el buen trabajo de las organizaciones de seguridad, de las últimas tendencias que hay a día de hoy, como son el compliance, todo lo que es el tema de innovación, Scrum, Agile, herramientas de marketing tradicional y de marketing digital. Todo esto vamos a entrar en ello, vamos a entrar también en qué es aquello que a ti te hace distinto, qué es aquello que te hace especial, qué es aquello que te permite a ti crecer más en tu carrera profesional y en tercer lugar hablaremos de qué características tienen determinadas organizaciones a nivel mundial que las hacen especiales, que las hacen que crezcan y que estén por encima de los demás a nivel de rendimiento y a nivel de conexión, de engagement con los que están trabajando en ellas. Venga, gracias.